Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y te traigo una herramienta para reemplazar a PS. PS es vetusto ya, aunque siempre útil, herramienta para ver qué procesos están corriendo en tu Linux. Bueno, pues con Prox, que es un reemplazo implementado en RAST, puedes hacer o puedes llegar a una configuración máxima. Puedes personalizarlo y adecuarlo exactamente a tus necesidades. Se trata de una herramienta que, como te digo, está implementada en RAST y que tiene algunas ventajas considerables, como puede ser, por ejemplo, que sea coloreado, que sea fácilmente leíble o legible, mejor dicho por humanos, tiene soporte para múltiples columnas, tiene soporte para Docker, tiene soporte para muchas cosas. Sin embargo, tiene un inconveniente y es que hay que configurarlo. Así que, mira, esta es la página de Prox, que es la herramienta de la que te estoy hablando y que dejaré en el cajetín para que lo veas. Y esto es un poco, pues, todas las opciones que tiene. Me lo voy a llevar aquí para que lo veas aquí al lado y vamos a ir configurándolo paso a paso para ir añadiendo, pues, algunas cosas. Mira, perfecto, tenemos aquí una configuración por defecto, pero me voy a ir a hacer una pequeña modificación, que es BIM, a ver, CD, ConfigProx. Y aquí yo tengo una pequeña configuración. La voy a mover y la voy a configurar y la voy a mover a .old. Y ahora voy a lanzar Prox para que veas cómo se comporta. Aquí faltan cosas porque, como tengo al lado Firefox, pues, no me lo deja mostrar correctamente, pero voy a mover... voy a hacer dos cosas. Primero voy a copiarme la configuración de Prox que viene aquí. Aquí está, large.taml. La voy a copiar aquí, control-c. Y me voy a salir de aquí, voy a hacer catprox. El s-la. Cat. Config.taml. Y vamos a pegar aquí el contenido. Control-d. Y vamos a pegar aquí el contenido. Y vamos a hacer la otra configuración, que también está, que era la small.taml. Lo he hecho, no lo he hecho del todo bien, y ahora verás por qué. Control-a, control-c. A ver, ls-la. Voy a mover config.toml a large.toml. Y ahora voy a hacer cat small.toml, que es esta que estoy poniendo ahora. Control-d. Y ahora vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un enlace simbólico, ln-s, de small a config.toml. Me voy a llevar esto a la 7, a la 8. Y vamos a hacer un prox. Bueno, pues sí que sale corto. Esto es un poco la configuración por defecto, donde puedes ver el PID del proceso que se está ejecutando, el nombre del usuario que lo ha lanzado. Luego puedes ver el tanto por ciento de consumo de CPU, el tanto por ciento de consumo de memoria, el tanto por ciento de... Bueno, el tiempo desde que se inició el proceso. Y aquí tienes todos los procesos. Tienes un paginador al más puro estilo BIM. Y tienes aquí más cosas, ¿no? Para que te hagas una idea. Bueno, voy a salir de aquí y vamos a borrar el config.toml. Y vamos a hacer lo mismo, pero en vez de al config.toml, al small, lo vamos a hacer al large.toml.config. Y ahora vamos a hacer un prox. Ahora, como ves, sí que nos salen bastantes más opciones de las que nos salían inicialmente. No solamente tienes la opción del usuario y algunas cosas más, sino que tienes... Fíjate que voy a hacer esto un poco más pequeño. Fíjate tú aquí si hay opciones... Bueno, hasta aquí podríamos hacer... Hasta el command. Vamos a ir paginando. Ves, aquí, por ejemplo, tienes las correspondientes a los docker. Esta también está muy bien. Así puedes estar informado de, pues, lo que está consumiendo cada uno de los docker que tienes. ¿Vale? Y esto es en base a la configuración. Ya te digo, tienes que hacer una configuración pormenorizada de todo esto. Fíjate que vamos a entrar un poco al detalle. Me voy a abrir yo. Voy a volver a borrar. Remove rm. Hemos dicho que sería el config.tomel. Y vamos a crear, por ejemplo, un custom. Moveconfig.tomel.all a custom.tomel. Y vamos a hacer otra vez el ln-s custom.tomel a config.tomel. Y ahora si lo lanzamos, prox, ves que me aparecen ya algunas cosas un tanto distintas de las que nos aparecían anteriormente. Vamos a abrir el config.tomel, que ahora es el custom, y verás aquí algunas cosas. Me voy a traer el 8, Windows 7, y vamos a ver un poco la configuración que podemos ir haciendo para personalizarlo y adecuarlo exactamente a nuestro funcionamiento. A lo mejor a ti, única y exclusivamente, te interesa tener información sobre Docker, con lo cual podrías personalizarlo perfectamente sobre Docker. Y dejarte todo lo demás aparte. ¿Vale? Entonces, me voy a bajar aquí hasta la parte de la configuración. Bien, fíjate que también podemos hacer búsquedas directas, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un prox ZSH, solamente nos va a decir los procesos que están corriendo con ZSH. Aquí dice que ninguno. Mira que me extraña, pero bueno. Bueno, con la configuración que tengo ahora, ¿eh? Y ahora vamos a entrar, como te decía, vamos a entrar a la configuración. Fíjate que tengo definidas tres columnas. PID, PID, bueno, más, tengo aquí alguna más. El nombre del usuario que la está corriendo. El comando que la está corriendo. Y, en este caso, Docker. Todo esto viene definido, bueno, aparte tienes un paginador. Todo este te viene definido, a ver, aquí. En esta parte de aquí, en concreto aquí, tienes las variables que definen cada una de columnas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes kind, que lo que dice es el tipo de columna que es. Para esto nos tenemos que ir aquí abajo y fíjate en la cantidad de columnas que tienes disponibles. Por ejemplo, el comando que lo tenemos aquí. El tiempo de CPU. Vamos a poner alguna para que veas. La voy a poner antes. CPU time. Bueno, mejor si pongo CPU. Y ahora volvemos a hacer un PROX. Y no nos ha salido lo que yo esperaba. CPU. Lo he puesto bien, ¿no? CPU time. Voy a quitar alguno de los de aquí del principio. Del J. A ver. PROX. Sí. Windows menos. No me está saliendo. Ah, el user sigue saliendo. LS menos LA. Estamos apuntando a custom, ¿no? Vim custom.tomel. Command. Voy a moverlo un poco menos. Así. PROX. Ah, sí, sí, sí. Que está saliendo el CPU time. No lo estaba viendo yo. Tienes el parent PID, el PID y el CPU time. De la misma manera, a ver. Aquí lo que nos interesaría, por ejemplo, sería la parte de el consumo de CPU. Vamos a ver consumo de CPU. Fíjate, también tienes el UID. Vamos a poner alguno más. Claro, esto, aquí podemos tirarnos todo un día completo, personalizando esto. UID. Aquí ya tenemos el UID. El usuario, por ejemplo, ahora ya podríamos quitar el usuario, porque ya sabemos quién es quién. Vamos a quitar custom.tomel y vamos a quitar aquí el usuario. Aquí tenemos el PID, el parent PID, que nos dice quién es el proceso padre. El UID, que nos dice quién es el usuario. Bueno, el UID del usuario que lo ha lanzado. A ver, yo lo que quería ver aquí era el tema de, quería ver el tema del consumo de CPU. Esto estará CPU time, proxcommand, realgroup, minor, process PID. Esto ya lo he puesto. PSR, el procesador asignado. Session, pues ahora no lo encuentro. State. UID. Ah. Usaje CPU y Usaje Mem. Vamos a poner esos dos, por ejemplo. No los encontraba. BIM Custom. Y vamos a poner aquí directamente. Usaje CPU, Usaje Mem. Vale, ahora ya estamos viendo el consumo de CPU y el consumo de memoria. Ahora nos interesaría, por ejemplo, la parte, fíjate que aquí, además de todo esto, podemos poner diferentes estilos, diferentes colores para cada una de las cosas que queramos. Pero no voy a entrar en eso, porque si no aquí se nos puede eternizar el día. Vamos a ver. Fíjate. Por ejemplo, en el caso de porcentaje, va, este de porcentaje. A ver. Style by Percentage. Vamos a ver. Copiar, dos puntos Q. BIM PROC, BIM CUSTOM, SIFT CONTURN. Pero, ah, bueno, este sí que, ah, pues, ah, pues, este sí que lo tengo. Style by Percentage. Y aquí. Ah, bueno, claro. Dos puntos Q. Dos puntos Q. PROC. Fíjate que aquí sí que ya van apareciendo estos de aquí. Bueno, realmente, a ver. Bueno, primero vamos a ordenarlos. Ay, qué fallo. Vamos a ordenarlos. A ver, esto no es lo que, porque esto es, también tiene un, bueno, primero por el orden. A ver. Ahora entraremos en la parte del watch mode. Ahora entraremos en la parte del watch mode. Vale. Procs. Short. Descendente por CPU. Ahora lo tenemos aquí. Por ejemplo, OBS ahora mismo se está llevando el 149% de la CPU. Y lo mismo podríamos hacer. Short de por mem. Y en este caso, igualmente, OBS también se está llevando toda la parte de memoria. Era lo que, era de esperar. Hay otra opción interesante que es la parte que te estaba diciendo yo ahora, que es la parte de watch mode. Que es esta parte de aquí. Que vamos a hacerlo menos watch. Ahora, como ves, estamos viéndolo en tiempo real. Estamos viendo que OBS, por ejemplo, se está llevando el 180% de la CPU. Aquí podemos cambiar a ascendente o descendente, como lo teníamos, en el caso de memoria o en el caso de CPU. Con la P, como vas viendo, va cambiando de orden. O sea, va cambiando de columna. Básicamente, lo que nos interesa es quién está llevándose todo. Y también nos permite hacer una inspección durante un intervalo concreto. Aquí, en estas variables de aquí, que puedes ver, es con lo que puedes cambiar de columna. Con N, P cambias de una columna. O sea, con N y P cambias el orden. De ascendente a descendente. O perdón, con A y D cambias de ascendente a descendente. Y con N y P vas cambiando entre columnas. Entonces, con N, a ver si estoy aquí. Vale, N, N, N. N es next y P es previous. Y con A es ascendente y D es descendente. Así de sencillo. Luego también tienes otra opción que es menos menos tree. Que yo creo que aquí no nos va a dejar ponerla. Hay que salirse. Y añadir menos menos tree. Que esto no nos va a dejar. Vale, que el descendente, este no lo podemos utilizar. Es menos menos watch. A ver si nos deja. Y menos menos tree. Y aquí sí. Aquí ya ves que tenemos ordenado en un árbol exactamente cuáles son los procesos. El proceso padre, el proceso hijo, etcétera, etcétera. También tienes autocompletado, pero en el caso del autocompletado te tengo que decir que a mí no me está funcionando. Por lo menos con ZSH. Fíjate. Voy a salirme de aquí. Y si ahora hago un control L. Control L. Y ahora hago un source. Hago prox completion out ZSH. Me da un error. No sé exactamente cuál es el problema. Prox completion out ZSH. Aquí sí que dice que funciona. Eval. Ah, pues ahora sí. Prox. Pues tampoco te creas tú que me da muchas opciones. Pero bueno, ya has visto. Si volvemos a cambiarle la configuración. Hacemos un rmconfig.tomel. Y ahora vamos a hacer un ls menos large. Y ahora ya le lanzamos el prox. Y ya nos da con todas las columnas. Como... Vamos a hacerle un 5.0 menos para que lo veas todo. Más o menos estas serían todas las columnas que tienes ahora. Pero bueno, ya te digo que esto lo interesante es poderlo configurar. Poderlo personalizar a tus necesidades. Ahora si le hacemos un menos menos watch. Shift Windows. Perdón, Shift Control Más. Vale. Ahora ya lo tenemos. Está en modo funcionamiento. Podemos ir. A ver. Estamos. Nos interesa el CPU. Y va a ser descendente. Aquí ya tenemos. Y fíjate que aquí sí que están funcionando el tema de los colores. Tanto los colores de la CPU. Lo que está consumiendo. Como la parte de memoria. Ahora como está consumiendo el 100% de la CPU. Pues está a tope. Y nada más. Esto es lo que quería mostrarte. Otra herramienta súper interesante. Ya te digo. Prox. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!